¿Qué vas a hacer? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! Aparentemente los enchufados no saben cruzar la calle. ¡Uy, uy! No, 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 vamos a... ¡Muy buenas a todos chicos! Acá más que te veremos en el mundo. Ponganse como que comenzamos con un nuevo video para el canal de Hello Neighbor, Hello Neighbor, Hello Neighbor, Hello Neighbor. Ya teníamos tiempo que no sabíamos un gameplay de este video y la verdad que no sabemos si les va a gustar. Pero una cosa es segura, es que tenemos el juego original, regalado por la misma compañía. Y esto no es publicidad, simplemente les estoy diciendo que subimos de nivel en Maca TV. ¿Por qué no dejamos hacer el estúpido y comenzamos con el gameplay, les parece? ¡Well chicos! Ya estoy poniendo el gameplay, se está cargando, se está tardando un poco. Dice que estamos a 60 FPS, yo la verdad, acto uno, una pelotica. Y... ¿por qué no agregamos...? Después de una pelota siempre hay un niño. ¡Ajá! Es que yo... En Maca TV tenemos la eminencia del niño, este niño está tranquilito. Le dio el balonazo. ¡Y estamos acá! ¡Ok! ¡Sí, ya! ¡Ah! ¡Nosotros somos el niño! ¡Agastas! ¡No me digas! ¡Verga! Esta es la versión original, o sea, este es el juego completo. Y por lo que veo ya estamos en la ciudad per se, o sea, no es solo la casa del Hello Neighbor.com. Ahí está nuestro balón, tenemos mucha fuerza, somos niños con fuerza. ¡Oh! ¡Fancy! ¡Mierda! ¡Ah! Simming Missing. Yo creo que estos niños, Hello Neighbor, se lo... Le hace cosas, no hay que explicar qué cosas, pero... Cosas hecha a vista. Nuestro Hello Neighbor es chavista, y ya estamos enfrente de la casa del enchufado. Como se puede apreciar, el enchufado tiene burda de plata. Eh, ok. Eh. ¿Qué está pasando? Es poquitáin. Eh, ok. ¡Mamagüevo! Pero es que... El bicho es un asesino. O sea, ya, listo. Sabemos que él es el Simming Baby de los niños. Ok, acércate con cuidado, pero esos chavistas tienen burda de plata. Cuidado que el bicho no tenga un sensor por ahí, y chao. Enchufado pa' la mierda y te mataron. Maca, soy chavista y no me gustan tus comentarios. Acércalo, chavista. Esa mierda. Pretenemos atención. ¿Qué está pasando? ¡Baby! Ok. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! No, ¿por qué no corre? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no corre? De la exaltación, escupí y ahí está. Ok, el bicho escondió la llave ahí. No sé dónde es, pero escondió la llave ahí. ¡Marico, grita demasiado! ¡Ajá! ¡Ajá! Ya comenzamos a jugar, ¿verdad? Sí, estamos en la ciudad. Sí. Escuchamos un grito. Ok, está eficazita. Un poco sucia, la verdad. Ah, ¿puedo abrir? Ya está. Ya estamos pocos socios. Y... Y... Yo sé, yo sé. Yo estoy... Estoy solo. Estoy aquí en Italia y la verdad... Son cosas que pasan, ¿saben? Cuando uno está solo, ¡hace estas cocos! Lo que tengo entendido, hay que descubrir dónde está la llave para entrar a la... Vamos lentamente. Aquí está. Ok, hay que ir a esa puerta. A nuestro pequeño vecino. Si dejo apretado, Elena. Ok. Aquí estamos, tranqui-panki. Yo puedo agarrar... Que sí. No, no, pero... Ok, puedo agarrar varias vainas. Y la uso así. Elena. Ay, 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 ay. ¡Ah! La cámara se está descargando. Baby. Ay, creo que se dio cuenta que le robé el... 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 El ro... El bicho donde se pone la ropa. No. No me conces... Coño, está demasiado cerca y se fue. Y... Por si acaso, si salimos. Pelos, pelos. Se puede dormir. Se puede dormir. Ok. Se fue a dormir el baby Y yo voy a explorar la casa Aprovechando, pero cerramos las puertas aquí Esto lo voy a dejar aquí como que Ah, fancy scene Esto lo voy a dejar aquí como que Ah Hay que ver que yo soy huevón Hay que ver que yo soy huevón Hay que ver que yo soy huevón No sé si se dieron cuenta Este, yo le puse la vaina ahí El bicho no podía abrir la puerta Y rompió la puerta y se dio cuenta De que hay alguien en su casa Efectivamente le pusieron la puerta bloqueada Y le romperon un vidrio Y se escucha como el bicho gruñase Ahí viene, ahí viene Y se va Y se fue papá, yo salgo por acá Todo sencillo, relajado, tranquilo Ajá, ¿qué hay por aquí? Eh, 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 no, 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 señor Señor, señor, no venga para acá Yo estoy en su baño, tranquilazo Aquí, escondito Ay, maldición Cualquier cosa yo podría romper las ventanas, ¿verdad? ¿Será que me la juego? Uy, 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 uy Ah, coño de la madre Ay, maldita soy el demonio Y todos sus amigos Ok, hay que buscar la llave Esto es una vaina segura La cuestión está Es que hay que buscar la llave La eminencia de la inteligencia Hice un verso sin esfuerzo Hice otro verso sin esfuerzo Y aquí hacemos bastantes versos sin esfuerzo Y comenzamos a buscar Ajá, la llave Estamos en el baño Tranquilitos Y... Vamos a comenzar a buscar Vamos a comenzar a buscar Por aquí Ay, ay, señor Señor No quería verlo mientras hacía su pupú Su cosita ¡No! No quería verlo mientras hacía su pupú Su cosita ¡No! ¡Hasta! ¡Es que cago! Marisco, no La caja de mi Es mi Super Nintendo Classic Edition Todavía no he hecho un gameplay Ni el unboxing Ni esas cosas Porque quiero Tener un televisorcito Para hacer los gameplays de console Y se me cayó Maldita sea, güey Formular mis ideas de la vida Había así por haber Estamos de vuelta Tranquilos Tú no te callas Tú quédate tranquila Y vamos a hacer Lo que viene siendo El gameplay De... No sé cuánto nos vamos a tardar En conseguir todas las cosas Yo estaba buscando por aquí ¡Ay! ¡El coño de tu madre! ¡Deja de cagar! ¡No jodas! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Y aparentemente Los enchufados No saben cruzar la calle ¡Uy, uy! A ver... No, no, no vamos a... No vamos a ser tan gosados Me cago en la puta El baby Tiene ganas de cagar Así que yo... Yo... Buscare la... Allá arriba Hay un cuarto Buscare la escalera Y... Seguramente Sí... ¡Baby Palermo! ¡No joda! ¡El coño de tu madre! ¡Ah! ¡Rompe tu ventana! ¡Normal! Me... ¿Qué? ¿Me lanzaste? Amigo... Oye... Oye... No sea tan agresivo Usted rompe su propia ventana No cierra la puerta Y me lanza tomates ¡Hola vecino! ¿Cómo está? Mira, le trae una torta Mi amor con te quiero ¡Mua! Bueno, se fue a dormir Yo voy a aprovechar la situación Para buscar la escalera Que, 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 que me drogaron ¿Qué? Alemng No, no señor Err,140 Pense que no me podia agarrar y ahora estoy en el cuarto donde me va a violar Oh yeah, no, no, hablando serio, hablando claro, ok, por aquí se puede seguir, vamos a seguir por aquí, tranqui, panky, manky, on the nanky. Maca, ¿qué dices mientras juegas? No sé, weón. Ey, baby, una tipa, uuuh, vega, el chico de duro un culo, creo que nos está mostrando su historia. Papi, pero yo vi el carro que no había nada. Seguramente el bicho está así como, seguramente el bicho está así como, vamos a seguir, el bicho está tranquilo, ay, chocó contra un camión de, no puedo acercar, no, eso es como, eso es pizza, coño, se le murió la jeva, weón, se le murió la novia, yo puedo ir a saludarlo, no, verdad, ok. Esto es como que una cinemática para que entiendan lo que le pasó, aparentemente era una esposa, una novia, una amiga, un cuadre, no sé. Un cuadre para los que no sepan en venezolano significa antes de ser novio, cuando estás saliendo con una chica, eso es tu cuadre. Estás cuadrando con ella. Este, datos curiosos. Ok, a él no se le ocurrió más nada que compañero hacer ejercicio aquí traspasando la pared, chill, relajado. ¿Usted está bien? Señor, yo voy a entregarle su sombrero para que se sienta mejor, ¿ok? Yo estoy intentando pensar cómo llegar allá arriba y la única forma que se me ocurre es con este baby baby. Porque sé que usando cosas que ponen... ¡Ay, ay, 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 señor! ¡Ya rompió la ventaja! No, no, ah, ok, algo así, chill, tranquilo, relajado. Y ahora... Hola, señor, ¿cómo está, amiguito? Amigo, usted no puede subir. ¡No, yo sí puede! ¡Sí puede subir! ¡Sí puede subir! Ay, 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 yo... Algo así... ¡YEPAA! ¡No, no, no! ¡No! Señor, se fue para mi casa. Me fue a buscar. Ay, me vio, me vio, me vio Hasta luego Ya me decidí Vamos a ir al piso de arriba ¿Cómo lo vamos a hacer? Buena pregunta, compañero Pues vamos a usar artilugios de la casa Como sillas Simplemente Suscríbase al canal Y oferense gratis Con Ponemos la silla en este lugar Sabrosito Eeele Eeele Ahora hay que ver Si podemos agarrar nuestras cositas Hola No te caigas, no seas huevón La silla, ¿por qué agarras la silla? Maka, ¿por qué agarras la silla? Buena pregunta, compañero Simple y sencillamente Ay, 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 ay Para esto No, no No, mi silla No 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 Ahora que usamos para romper la ventana Ya Señor Señor Ya va Ya va, ya va, ya va, ya va Estamos aquí Como rompemos Como rompemos Minutos después Llegamos al segundo piso Quisiera saber Cual es la puerta para la puerta Para normal Normal No pasa nada Esto seguramente servirá para algo No sé para qué sirve Pero es un cable que va para abajo Sí Activamos algo abajo Seguramente Seguramente Y esto que es No funciona Ok Es medio spooky Pero Eh, ¿qué pasó? En Maca TV Este cable Que viene de acá Es para activar el ventilador ¿Y para qué va a servir activar el ventilador? No sé ¿Podemos entrar por aquí? No Esta luz No la voy a usar Y hacemos así Sencillo Muy, muy Sencillo Ok Ah, mira, a ver Sencillito Ok Simplemente agarramos Tocamos Abrimos Fácil Aquí no podemos abrir No podemos asomar Ah No vale Huevón Esa es la La llave Creo Es la llave Ahorita llego Y es que sí Una lupa Pero es la mesita Y la llave roja Bueno, digo yo Que es la llave Este ¿Cómo entramos aquí? Miren Si hacemos así Podemos ver que una silla Está tapando La La vaina Ok ¿Será que entramos por esa ventana? No lo sabemos Vamos a ver si podemos ver algo Por ahí No, no ¿Será por esa ventana entonces? ¿O capaz algo por aquí? Eh Hola Eh No Nada 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 Eh Chicos No sé Epa Esta es La llave del carro En automático Es la llave de una parte de atrás Pero tiene pinta de ser la llave Este Ya no tenemos más nada que hacer aquí ¿Verdad? Este lo Accionamos Esta vaina ¿Qué será? Hola Yo voy a dejar esto así En suspenso Yo voy a dejar esto así Yo creo que está bien fino Yo creo que se puede volver una serie del canal Díganme ustedes qué opinan Aventuras del vecino chavista en Italia No sé si se va a llamar la serie No sé qué va a pasar Pero lo único que sé es que el gameplay está bastante bueno Está bastante fino Y esas cosas de la vida Así que ya saben Denle a like Suscríbanse Síganme en Instagram Y Maca TV Les mando un saludo Así que ronda el mundo ¡Chau! Estamos acá en los 20 segundos Y diría que podríamos A ver si en los últimos 20 segundos Accionamos esta vaina Y vemos Si ahora puede ser abriendo Si se sigue abriendo Así que el cable No es para la puerta El cable es para otra vaina ¿Y qué será en el próximo capítulo? Ya habrán pasado los 20 segundos